Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de un libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegara a perderte Llegué a sentirme tan segura de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Una vez más y soñarte Antes El libro cerrar Quisiera contarte Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Que no me gustó su final Antes Antes